¡A bailar! ¡Ay papá! Buenas noches mi gente ¡Una uña pa' los novios! ¡Vamos a pasarla bien! Dicen por ahí que lo hice a llevar de ese malo Más a mí me hace falta besar tus leídos de avión Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no importa tu banda me hace ¡Arriba, arriba! Que digan lo que digan Ya viene enamorado con ti Pues tú me gustas mucho ver Mi amor te ha llevado Que importa que yo muera Por culpar en tu hogar Porque te llevo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme conmigo En el brillo de tus labios ¡A bailar! Déjame tu visión En el brillo de tus labios Ay mira mamacita Ay, ¡a la milenia! ¡Bégamelo! 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 ¡Ya ven! ¡Bá, baila! Una bulla pa' los novios Todo el mundo con la palma Pa, 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 pa Pa, 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 pa Una bulla pa' los novios Ay, no me importa si no me he hecho una perdida Si mames, si fuma, es de su vida Ven, ven, mamelo todo El brillo de tus labios Ay, mira, mamacita El brillo de tus labios Pégamelo 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 Yo lo quiero bailar Yo lo quiero ver bailando a todos Vamos Felicidades Una bulla pa' ya La chico Una bulla la mujer Pégame tu visión, mami Pégame tu visión 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 Pégame tu visión, mami 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 Como dice el coro Pégamelo 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 ¡Una bulla! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Aquí no hay! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba No me importa si eres una perdida, pero ven, ven, ven tu vicio. Señoras y buenas noches a todos, reciba un abrazo de República Dominicana, la tierra del merengue. El que se sienta orgulloso de ser de Cus, de Bucaramanga, levante la mano. ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Vive Colombia! ¡Viva Colombia!